Música Nuevo y nuevo, vamos a ver aquí, a Yakos Kanon Otro trofeo, joder no se ha hablado Fulgor de oro, fulgor de oro Eso es una maravilla Me lo he comprado con la gallina Garuda contra Fenix Garuda 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 Eres genito Garuda A ver objetivos Alcanza al menos el rango A Ejecuta al menos 5 lanzamientos Voy a ir al de 5 lanzamientos y ganar si es el lanzado Porque lo del rango A 5 lanzamientos, vale Y este que cosas nuevas trae Este lleva los pendientes de las flores Y poco más Ojo Ah pero eso no es lo de coger Si es un lanzamiento Ah Ojos Que no ven con la cantidad de 5 A bebe No lanzamiento Se han tenido que hacer 5 Ah vale, que tienen la bebe todavía Ojos Uuuu Me recuerda la gara Ojos Que capullo Me estaba pegando mientras estaban los ojos al lado Van 4 O 3 Ah vale, no se contar Ojos Ahora He fallado No Más lanzamiento Y ponle una X en el suelo Que mamoncio Me está creando Toma Cae en el agujero del tiempo Hazte ese de los triángulos Bueno que mareo Tien me queda Tien me queda Ojos 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 Espera que no me levanto todavía No, es el que la li Toma lanzamiento ¡Vuelva! Jajaja Me falta un lanzamiento Me falta uno, ¡ojos! Me los quería dar por el otro lado Que capullo eres macho Toma Bueno ¡Ojos! 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 ¡Me he tragado! Ahora ya está, he conseguido el adjetivo Y... Se retira ¡No! ¡No se ha retirado! Joder, el D2 lo hace solo Sí, solo el D2 Ah, pues no... No he finalizado Joder Joder Toma otro, por si te faltaba uno ¡Pichun! A ver el lanzamiento Y el lanz... O lo he hecho cuando tengo que hacer lanzamiento, no te preocupes ¿Lanzamiento que hay con el L1, no? L1 y cuadrado ¡Hombre! ¡Tosta! A ver si hemos cumplido todos esta vez No, el del lanzado No, el del lanzado es verdad Que me ha cogido A ver... Quinto infierno Los nueve anillos del infierno Los nueve anillos del infierno Toma, así, así Utiliza el ceniz ¡Ojos! ¡Joder! No, pero con los ojos no me lanza ¡Cuidado! ¿Qué es? Es... No, le he atravesado Ese era un ataque-explosión, me parece Toma, Fenix Casi no, así, teniéndolo, lejos Tú dale una buena somanta Para los que va bien Ahí, ahí, ahí Bueno No Le has dejado noqueado Cuidado, ojos ¡Otra vez! Ya no tiene ¿Qué quiere cargar? ¡Cuidado! Toma... De face Va, eso no, pero no te quita nada eso Lo golpe de después sí ¡Cabado! No, no me ha lanzado Toma, 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 toma Joder, que máquina Esto se le llama hacer un completo Toma Sí, está todo desbloqueado Toma Toma ¿Mas cosas? Quiero un trofeo A ver, dame un trofeo Paco quiere un trofeo A ver A ver ¡Eh! Anda, mira Hemos desbloqueado ¡Hala, hala! Personaje ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.